bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en colusa la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para tres vehículos 2019 pies cuadrados lote de 0.29 acres año de construcción en 1992 su oportunidad de ser propietario de country club estates está aquí esta casa está ubicada en un gran lote de esquina ha sido bien mantenida con impecable cuidado y orgullo este atractivo plano de planta cuenta con toneladas de pies cuadrados en las áreas comunes sala de estar y comedor formal con una sala familiar adicional y bonita cocina hermosas contraventanas tipo plantación en todas partes una suite principal extra grande con vestidor grande acceso al exterior bañera esquinera hundida y dos lavabos el espacio adicional en el dormitorio principal puede ser una sala de estar espacio de oficina o incluso un cuarto dormitorio separado ya que tiene un armario en esquina deslizadores en la cocina y el dormitorio principal para un fácil acceso a la sala de estar de su patio trasero el patio trasero está bien cuidado para facilitar el mantenimiento y disfrutar de las cosas buenas de la vida ya que está bellamente bordeado de grandes rocas de río camas de jardín elevadas para obtener sus tomates de verano y puerta lateral doble con plataforma de concreto extendida para albergar sus botes o vehículos de pasatiempos ventanas de doble panel y controles deslizantes más nuevos revestimiento exterior pintura y sistema de aire acondicionado actualizados así como un techo y canaletas más nuevos se han atendido todas las actualizaciones importantes sólo ven y dale los toques finales para llamarlo hogar hermosa y bien mantenida subdivisión donde se reconoce y mantiene el orgullo de propiedad el precio de venta es de 498 mil dólares para más información al 888 584 94 27 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos